efe 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 Parece más pequeña que está con la puesta. Mira, está con la puesta, está con la puesta, no sé qué te lo voy a decir. ¡Tá rico! Eh, amiga, tapi nos da el saqueo, vente pa' acá. Ay, Tati se la va a quitar. ¡Mira, en la antigua casa! ¿Qué te ha hecho esto, Tati? Tati, con, coloca a la puesta a la puesta. Toma, ve, toma, ve. Todo esto es tuyo, ve. agarra e el 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mucho! Toma, mami, déjalos, ponlos ahí, déjalos ahí. Ajá, éste es de la niña, a ver. ¡Mira! 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 ¡Mira!